Bajo un ambiente de desencanto y en medio de protestas pacíficas diarias, Bosnia celebra mañana sus séptimas elecciones generales desde el fin de la guerra. Los ciudadanos deben elegir a los representantes públicos tanto en las instituciones centrales bosnias como en los dos entes autónomos. La mayoría no espera que las cosas cambien. Si Kosovo obtuvo la independencia, ¿por qué nosotros no? Las cosas irían mucho mejor si fuéramos independientes. Me encantaría que la República Serbia alcanzase la independencia. Sería un día maravilloso, pero creo que eso no ocurrirá debido al sistema político actual. Mañana se eligen en toda Bosnia-Herzegovina el Parlamento Federal y los parlamentos de las dos entidades que forman el país tras los acuerdos de Dayton, el de la Federación Croato-Musulmana y el de la República Serbia de Bosnia. El problema es que siempre estamos peleándonos, bosnios, serbios y croatas. Todos queremos mantener una posición dominante como sea. Este país funcionaría mejor sin las entidades e incluso sin los cantones. Tanto serbios como croatas y bosnios tienen una forma de ver el mundo muy diferente, pero si en algo coinciden es en que ni Bosnia ni Herzegovina han prosperado en los últimos años. Mi impresión es que la mayoría no cree que las cosas vayan a mejorar después de las elecciones. Hájagos Andrea, Euronews, Bánya Luka.